El secreto del inquietante sonido está en el motor AL41F1 DNPO, Saturn, el llamado motor de la primera etapa. Se ha desarrollado un nuevo motor, conocido como, Isdeli Y30, producto 30, especialmente para el Zucco Y57. Los primeros prototipos del nuevo caza de la caza Zucco Y no presentaban este característico y extraño sonido. Esto puede deberse a que en dichos modelos primigenios se utilizaban motores reutilizados de los Su-27 y Su-35 al 41F1. Pero los últimos aviones de quinta generación rusos vienen con un nuevo motor, Isdeli Y30. También hay quienes indican que este sonido lo producen los nuevos bloqueadores de radar que están instalados justo en la entrada de aire de las turbinas. Eso explicaría que solo se oye el aullido cuando el avión se aproxima frontalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!